El incendio se registró en la bodega de una fábrica de papel en el cantón Marcelino Maridueña, provincia del Guayas. Las autoridades investigan qué originó el flagelo. Las llamas se divisaban a varios metros de distancia. Se trata de un incendio al interior de una bodega, la cual contenía gran cantidad de papel, materia con los que se elaboran distintos tipos de productos en el lugar. El hecho se dio en el cantón Marcelino Maridueña, en la provincia del Guayas. Elementos del cuerpo de bomberos del punto recibieron el apoyo también de cantones cercanos, como Milagro, Naranjito y El Triunfo, para, en conjunto, sofocar las llamas. Que han estado trabajando desde la 1 y 39 y que han seguido trabajando justamente hasta el momento. Entonces, en este momento la novedad ya está siendo controlada al final para evitar que se propague. Sin embargo, tenemos todavía bastante material que va a continuar por este lado de acá. La lucha fue durante toda la noche, ya en horas de la mañana, el recuento de los daños. Aún se investigan las causas del inicio del incendio. Sin embargo, en las próximas horas se tendría más detalles de lo que ocurrió. No lo hemos pedido, pero sí hemos controlado un grupo que tenemos de pacas allá atrás. Eso se ha logrado salvar, simplemente lo que tenemos aquí al frente. Eso es lo que estamos siguiendo, continuando, hasta para poder sofocar los trajes al tránsito. En este suceso, tres personas resultaron heridas y la pérdida material de la empresa papelera. Se hubo, existió un colapso estructural sobre una de las paredes. Eso fue reportado, se despacharon las ambulancias. Las personas están ya siendo atendidas. Sin embargo, por el reporte que hemos tenido, no ha sido una novedad mayor. Informó Julio César Sabon.